En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona Entrevistas del ámbito nacional e internacional Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso Bienvenidos a Revelando, queridos amigos de Revelando y de Radio Portales de Valparaíso A este programa de miércoles 3 de mayo del 2023 Estamos haciendo nuestro programa desde el Estadio Azul de Radio Portales de Valparaíso Con la asesoría técnica, como no, de Don Claudio Alvarado y OEC Y agradeciendo a Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro Asociación Gremial por mantenernos aquí A sus socios, al directorio de Asofar por darnos la confianza Y a Radio Portales de Valparaíso, la radio de la región de Valparaíso La radio que sigue ubicada aquí en la zona cero de Valparaíso Frente a la plaza Aníbal Pinto Y como digo, gracias a Don Claudio Alvarado que es quien lleva los controles de este programa No me voy a extender mucho porque, aunque siempre lo digo, pero tenemos harto que conversar Y solo dos cosas Lo primero es que las opiniones que habremos de vertir en este programa Don Daniel Arellano y quien les habla, Pilar Soberado Son de nuestra exclusiva responsabilidad Y que esas opiniones no representan necesariamente el pensamiento Ni de Asofar AG, ni de Radio Portales de Valparaíso Lo segundo, que esperamos que se encuentren bien, sanos, cuidados, responsables Y con todo el deseo del mundo para ir a votar este domingo 7 de mayo Un ciudadano, un voto, voto obligatorio Y las multas se van a cursar Para aquellos que voten, no voten sin motivo justificado En derecho, como establece la ley De manera que ya lo comentaremos en el transcurso del programa Pero son mis dos comentarios antes de partir No me extiendo más porque si no después se nos acaba el tiempo Don Daniel Arellano Tanto tiempo sin estar juntos en el Estudio Azul de Radio Portales Efectivamente, Pilar, muy buenas tardes Muy buenas tardes, sí Dijiste que estábamos grabando en diferido, parece Buenas tardes, Pilar, buenas tardes, estimados auditores Estamos grabando efectivamente en diferido Más temprano Por razones técnicas, fundamentalmente Pero siempre contento de estar aquí en este día 3 de mayo Inicio del mes del mar Así pues Y con mayor razón, entonces, saludamos No todos nuestros auditores Sino que también a todos aquellos que laboran En la superficie de nuestro mar chileno Que se extiende por más allá de las 200 millas En el mar presencial Y muy contentos también De poder anunciar que El comandante y jefe de la Armada Hizo la apertura del mes del mar En la quinta zona naval Quinta zona naval que yo no conocí por lo menos Pero, a ver, la conocí La conocí bastante porque era parte de mi jurisdicción Cuando estaba ahí en la segunda zona naval Que abarcaba desde Punta Boyeruca Hasta el lago Higgins O sea, una zona muy muy extensa Y me alegro que se haya formado hasta quinta zona naval Porque la actividad marítima Ahí en el sector de Chiloé Es tremenda Es realmente muy muy grande Y yo creo que nos falta mucho también Para poder hacer las cosas Muy muy bien Se hacen bien Pero hay que hacerlas mucho mejor Porque hay mucho mucho que ver Mucho que controlar Mucho que fiscalizar La verdad que es una zona terriblemente compleja Y el que era entonces comandante Del distrito naval de Chiloé Porque así se llamaba Tenía una tarea y unas obligaciones Pero realmente monstruosas Abarcando el control De prácticamente No, no, no prácticamente De todas las capitanías de puerto De todos los mariscadores De todos los pescadores Que operan en una zona Que es terriblemente compleja Pero muy bonita por lo demás Yo creo que es lo más lindo de Chile ¿Chiloé? Muy honestamente No, desde Desde la región de los lagos Hacia abajo No, no quiero ser desagradable Pero creo que es lo más lindo de Chile Mira, tiene su encanto Efectivamente Es realmente fantástico Es una maravilla Pero la verdad que fíjate Que yo aprendí a conocer también Y a querer el desierto En el norte Siempre me dicen eso Que también tiene su encanto Es decir Tenemos un país fantástico Eso es lo importante Eso es lo que hay que rescatar Desgraciadamente Algunos Muchas veces Lo echamos a perder Me incluyo Digamos ¿Por qué hay que incluirse? No, no, no Todo es maravilloso Pero este es un país fantástico Y que tiene mucho Mucho por venir Mucho que hacer Tiene unas riquezas extraordinarias Y nosotros la verdad que Las damos como por hecho Es decir No las valoramos Tienen que venir normalmente extranjeros Para decirnos Que lo que tenemos acá Yo voy aquí A repetir una opinión Que tenía mi padre Que no era chileno Decía Chile Es un país Que lo tiene todo No hay tantos países En el mundo Que tengan todo Lo que tiene Chile En cuanto a recursos naturales Que claro No serán los de Venezuela Por ejemplo Ya que estamos O los de Argentina En cuanto al gas Por ejemplo Pero Chile Chile tiene muchos recursos naturales Tiene variados paisajes Y además Desde la zona central de Chile Y hacia abajo Mi padre conocía bien la tierra Decía mi padre Se pone una pepa de algo Y sale una plantación Fructifica Prolifera En Chile No es difícil vivir Pensando en el territorio Y pensando en lo que la naturaleza nos da Chile es un gran país Ahora Yo creo que nosotros Pero claro Es verdad Mi papá no era de aquí De manera que se daba cuenta Y venía de un país Que tenía Que tiene maravillas también Pero de otro estilo De otra forma Distinta Y claro que no nos damos cuenta De lo que tenemos Eso es así Solamente cuando la gente sale Por ejemplo Este caso de las zonas navales Sí Claro La gente Sobre todo los marinos Que tienen la posibilidad Infinita y maravillosa De poder conocer Todo el territorio nacional Son quienes pueden decir Como Como Casi todos Los panelistas De nuestro programa Revelando Y lo digo Hoy día Porque estamos ya en el mes del mar Que han tenido la oportunidad De conocer Los lugares más recónditos De Chile Más ignotos Que no es lo que se da Para todos Y ustedes Se pueden Se han podido dar cuenta De lo que tenemos Y de comparar A lo mejor Lo seco del desierto Pero que magnífico ¿No? Pero yo Mi opinión Modesta Es que Desde los lagos Hacia el sur El paisaje es maravilloso Efectivamente La verdad que Tenemos mucho Mucho que Que desarrollar Mucho que conocer Y mucho que agradecer También de vivir En esta tierra Y fíjate Yo le agregaría Otra cosa Que es fundamental Que tenemos Una población Que es bastante homogénea En cuanto a nuestra genética Y eso A mi juicio Es muy Muy importante Voy a repetirlo Una vez más El 86% De Chile Somos mestizos 86% De mezclas De diferentes Etnias Y eso hace Que sea un país Bastante diverso Dentro de nuestra homogeneidad Lo que es bastante curioso Y por otro lado Es uno de los factores A mi juicio De que este país Sigue siendo un país Absolutamente unitario Pese a las distancias Que hay Desde Arica Hasta la Antáctica Seguimos siendo unitarios Y las diferencias Que hay Entre los diferentes pueblos Son bastante O más que los pueblos Los habitantes De las diferentes regiones Son bastante sutiles Es decir Claro Uno se ve En el sector del norte La gente Más morenita Porque es más quemada Nomás Quemada por el sol Y el puntarena Son más blancos Porque Por lo mismo Es decir Pero no hay No hay una Una diferencia fundamental Incluso en cuanto al lenguaje Las diferencias Son muy Muy pequeñas En eso estaba pensando Precisamente Eso fue un gran legado De la corona española Bueno, claro Pero a nosotros No nos pasa Lo que pasa Por ejemplo En el mismo España Donde hay Diversidad de lenguas Hay diferentes países Dentro de un gran país Sí Y de hecho Se llaman países No sé Sí Por lo menos en Francia 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 Son países En España Bueno, ahí está la gran pelotera Que hay Con el tema De las autonomías españolas Bueno, pero claro Que en Chile Y hablamos todos Prácticamente igual Con matices Los del sur Y con matices Los del norte Con palabras típicas Los del centro Pero no más que eso No más que eso Así que bueno Yo también Lo comentamos En el revelando De ayer Se ha iniciado El mes del mar Acabamos de pasar El mes de carabineros De Chile Con un despliegue Maravilloso De apoyo Ciudadano A carabineros De Chile Que a mí me emocionó Como a muchos chilenos Nos sentimos emocionados Del apoyo A carabineros Bueno El primero de mayo Junto con el aniversario Del servicio hidrográfico Y oceanográfico De la armada Que cumplió 149 años Al servicio de Chile Estamos a Cifra no menor Pero por si Tremenda cifra 149 años Nuestras felicitaciones Desde aquí Y parte el mes del mar Nuestro mes Espero Espero que Para el próximo año Que va a cumplir 150 El servicio hidrográfico De la armada Saque un sello Conmemorativo Tema que no Que no comenté El En el miércoles pasado Porque bueno Tuvimos que regar El programa antes Pero si No tuvieron una fiesta Los filatélicos Pero por supuesto Tuvimos aquí En el Instituto Chileno Norteamericano Que acoge Ahí Al Rotary Para Que acogió Al Rotary Para esta ceremonia Donde hubo una Ceremonia bien Bien entretenida Bien interesante Y donde pude Conversar también Con la Gerente De asuntos corporativos De correos De correos De Chile Y Eso fue bien Bien entretenido Y bueno 100 años de Rotary Ya no es menor 100 años de Rotary Hizo una cifra Realmente increíble Aquí en el Aquí en Chile Bueno Y ahí estamos hablando Sobre sellos Así es que Que bueno que me hayas Recordado Este 250 años Porque voy a empezar A llamar a quien Corresponda De inmediato Para empezar A hacer las gestiones Del caso Como no podía ser De otra manera Como sucede En la Armada De Chile Que es por lo menos La institución Que yo Más cercanamente Conozco Están en preparativos Para celebrar Esos 150 años De apoyo al país Como debe ser Yo espero que me inviten A esa ceremonia Así Porque este año Ya no me invitaron Y tienen sello Conmemorativo Pues lo voy a averiguar Hoy día con uno De los Hoy día mismo Lo voy a averiguar Debería ser Perfecto Y si es así O si no es así Yo me ofrezco Como asesor filatélico En mi calidad De filatélico Me ofrezco Como asesor Ad honorem Yo feliz ahí No de hecho Se lo voy a comentar A alguien Y le voy a comentar Por qué A raíz de qué Salió Y con quién Lo conversé Que no Es que yo hable De filatélico Que no conozco nada Pero si hay una persona Que sabe Por supuesto Que lo voy a decir Entonces así Podemos ir a la ceremonia Listo Uno como asesor Y otra señora Como ex Algo Pero qué bueno Oye Y a propósito Se ve que estamos En el tema marítimo Me llamó la atención Una noticia Que el Museo Nali Marítimo Sí Recibió una copia De la carta náutica De Juan de la Cosa Juan de la Cosa Juan de la Cosa No conocía Esa carta náutica Yo Conocía El mapa De Cano Y Almedilla Pero este Juan de la Cosa No O si O si lo conocía No me acuerdo Pero lo curioso Estimado auditor Es que esta es Una carta náutica Cuyo original Fue hecho En 1500 O sea Estamos hablando De 8 años Después Del descubrimiento De América Y es la primera Carta En donde figura América Con Que obviamente Uno la mira ahí Como que no tiene Nada que ver Con la realidad Pero tiene El mérito De haber recopilado Los antecedentes Que le daban Navegantes Y Don Juan de la Cosa Hizo este original Repito En 1500 Y en Año 1892 Se hicieron 400 copias A mano Pintadas A mano Que son una maravilla Bueno Una de ellas Está En el Museo Naval y Marítimo Desde la semana pasada Si Yo leí la información Y otro comentario En relación Con la carta De Juan de la Cosa El año 2001 El entonces Que sería Capitán de Corveta No sé Capitán de Fragata Patricio Carrasco Gelbeck Que llegó a ser El director Del servicio hidrográfico Y oceanográfico De la Armada Donó a la Cámara de Oficiales Una réplica Muy buena De la carta De Juan de la Cosa A la Cámara de Oficiales De hecho Sí En una ceremonia Que tuvo mucho De Mucho de De emotividad Y tuvo mucho De las relaciones Chileno-Españolas Porque el almirante Carrasco Estudió en España Estuvo en el sur De España Cursando su especialidad Y coincidió además Con la ceremonia Con la celebración Del 12 de octubre Donde yo Modestamente Hice un aporte De otro tenor Fue un momento Muy especial Porque no muchos De los oficiales Que estaban en ese momento Tenían idea De la existencia De esta carta Que es revolucionaria Pero claro Sin duda Claro Así que muy bien Por el Museo Marítimo Nacional Y fíjate que ahora Me estoy acordando A mí Muchos años atrás Un amigo francés Me regaló una carta De Sudamérica Bien dicho De Sudamérica Pero también alcanza A salir a Europa Pero como con referencia Al Meridiano de París No el Meridiano de Greenwich Ya Como tú sabes La longitud En este momento Se mide a contar Del Meridiano de Greenwich Que está cerca de Londres En Reino Unido En Reino Unido Pero antiguamente Durante esa época Estoy hablando De 1800 y tanto Existía esta disputa Entre los ingleses Y los franceses Cuál iba a ser la referencia Y los franceses Tenían sus cartas Con la longitud Que se medía A contar Del Meridiano de París Tengo una copia No tengo una copia Tengo una original Bonito Y enmarcada Debería estar La tenía enmarcada Con todos los traslados De casa Creo que está En la bodega No Está en mi camarote de mar Ya Con esa nos vamos a quedar En mi camarote de mar Que es un lugar Donde hay De todo Un cachureo Increíble Donde no entra nadie más Que el que habla Y quien yo autorizo Expresamente Me imagino Bueno Me imagino El polvo parece Abunda ahí Si no Yo soy feliz Antes de pasar A un tema Que me gustaría tocar Que es un libro De Carlos Peña No sé si lo viste Hijos sin Padre No, no, no El libro no lo he visto No lo Yo me lo compré Ayer Y pasé a preguntar Una librería Por casualidad Ahí en Concon Si me digo Llegaron Hoy día en la mañana Llegaron 10 Y van quedando 3 Ya Sé del libro Pero no lo he leído Parece que es muy interesante Yo comencé a leerlo Algo voy a comentar No todo Porque no lo he leído completo Pero quiero mencionar Hoy el fallecimiento El fallecimiento De don Helmut Grolmus Helmut Grolmus Que era el dueño Del morirno Grolmus De Contulmo De Contulmo Que como ustedes saben Estimados auditores Fue víctima de un atentado Terrorista Y homicida Con todos sus términos Terrorista y homicida Exactamente Y en la cual Don Helmut salió con algunas heridas No graves Pero si su primo Don Carlos Grolmus Que producto del De haber recibido un disparo a quemarropa Le destrozó su pierna Y hubo que amputársela Que Una cosa muy muy seria Y junto con ello También Nuestro estimado Su oficial En retiro de la armada Don Cristian Cid Que aún sigue Peregrinando Con los controles ¿No es cierto? Y con la cirugía Que se ha debido someter En Talcahuano Para lo cual Tiene que viajar Desde Contulmo Y ese viaje Es increíble La verdad que Yo no le creía Cuando me contaba Porque claro Con Tulma Talcahuano En cierta Con dos horas Todo rentar No me dice En este momento Son de cuatro a cinco Cuatro a cinco horas Y como la locomoción Colectiva Es absolutamente incierta Tengo que ir En un viaje particular Entre ochenta Y cien mil pesos ¿Pero por qué es incierta? Porque eso no siempre fue así No Es incierta Y bueno Incierta Acordémonos del Del atentado Que hubo hace Un par de días atrás Contra un bus de escolares O sea Ahí está la incertidumbre Esa es Esa es La incertidumbre Es producto del terrorismo Y de la inseguridad Claro Porque el camino existe Y la ruta trazada Está clara Y ese no es el problema Además que el camino Es espectacular Y no hay problema De que si hay que Internarse en la montaña Ni nada El problema que hay El problema con esa ruta Es que los conductores De aplicaciones No van Los taxistas Los colectiveros Tampoco van ¿Y por qué? Porque tienen temor Que atenten contra su vida Por eso en el tema este De los atentados Terroristas Son atentados Terroristas Homicidas E incendiarios La cuestión es así Porque cuando no es lo uno Es lo otro Y el problema Del suboficial Cristian Sid Es ese Que no puede desplazarse ¿Cómo se desplaza? Pero es curioso Porque fíjate que Conversando con él Días atrás A través de la conversación Que tú tuviste con él Bueno ¿Cuál es la ayuda Que ha recibido Cristian Sid? Una gift card Para comprar mercaderías Sí Claro La visita De dos En dos oportunidades De un asistente social Y visitas esporádicas De una psicóloga Que lo ayuda A tratar de superar Los traumas Productos de este atentado Psicóloga y asistente social Que probablemente Tengan tanto miedo Como todos De desplazarse por la zona Pero claro Porque tienen que concurrir Desde Cañete Entonces bueno Toda esta ayuda Indudablemente se agradece Pero en nada Le soluciona El problema De la pérdida Del 90% De su visión Del ojo derecho Y la adquisición De un lente Que eventualmente Tendrían que instalarle Para tratar de recuperar Algo de su visión Léntica Hay que mandarlo A confeccionar En forma muy especial Una cosa muy muy particular Y que cuesta Entre 8 y 12 millones de pesos Entonces Mientras el gobierno Indulta Y otorga pensiones A quienes causan destrozos Y causan violencia Las víctimas Hay estampo Claro No reciben ayuda De ninguna parte Salvo la que mencionaba De esta asistente social Y de la psicóloga Y esta gift card Para comprar mercaderías Pero que en nada Le ayudan a recuperar su visión No No porque Pese a que el atentado De Contulmo Ha sido Está considerado Por este gobierno Hasta ahora Como el único atentado Terrorista Lo he dicho De forma Directa Y literal Su excelencia Hasta ahí Hasta ahí no más Ha llegado El asunto Hasta ahí no más Ha llegado Ahora Porque ha llegado Hasta ahí Uno lo entiende Porque los autores De estos delitos Son los amigos Del gobierno Bueno claro Es como Voy a hacer el paralelo Aquí Y me van a disculpar Los auditores El señor presidente De Colombia Petro El señor Petro Está de visita En España De visita oficial En España Donde tanto él Como su mujer Van a ser condecorados Con la orden De Isabel la Católica O sea Un bochorno Para el gobierno español Terrible No para el gobierno No para el pueblo Para el pueblo español Bueno Y el señor Petro Es un señor terrorista Del ELN Es un heleno Como se dice en ello Y por qué Petro ha llegado A ese puesto Porque es presidente De la República de Colombia Bueno Porque alguien lo eligió Porque alguien lo propuso Porque fue integrante De un grupo terrorista Que estrictamente Contra el que realmente Y estrictamente Poco se pudo hacer ¿Qué es lo que pasa Hoy día En Chile O ya hace tiempo Que pasa Con esta gente De la CAMI De la UAMI Huaychaf Y etcétera Son grupos Afines al Partido Comunista Y al Frente Amplio Contra los que No se ha hecho nada Y en este gobierno Se va a hacer menos Pero fíjate La prisión de Yaitul Tiene sus bemoles Eso no es tan así O sea Está preso Pero eso no es tan así Pero es interesante Porque efectivamente Lo que dices tú Es corrobora Digamos Con los antecedentes Que hay Por parte de la multiremial De la Araucanía Fíjate que llevamos En la Araucanía Algunas comunes De Araucanía Están en estado Excepción Hace un año Un año Impresentable O sea De excepción Ya no tiene nada Eso es lo normal Bueno ¿Qué es lo que se ha hecho? Se ha normalizado La violencia O pretenden Normalizar la violencia En la Araucanía Bío Bío Y en toda la región De ahí Pero la violencia No puede ser normal Y eso es lo que Hay que entender Y eso es con lo cual Nos tenemos que revelar Y no aceptarlo Y estaba viendo ahí Un estudio De la multiremial De la Araucanía Que señala Que la cantidad De atentados Se ha mantenido Constante En los últimos Tres años Pese a los Estados de excepción Entonces efectivamente Se ha encontrado Entre comillas Un equilibrio Perverso En la cual Las fuerzas Policiales Y las fuerzas armadas Están Restringidas Y absolutamente Limitadas En su actuar Entonces Hacen como que están ahí Pueden controlar Caminos Muy muy limitados Tienen Obviamente Una parte Del Ministerio Público Atento a lo que están haciendo Y ojalá que se equivoquen De tal manera Poder procesarlos Y por otro lado Las Los elementos Terroristas Y violentistas Siguen actuando A sus anchas Pero el nivel de violencia Se mantiene constante No se ha incrementado En cuanto a su En cuanto a su nivel De violencia Pero si se ha incrementado En cuanto al volumen Es decir Seguimos Perdiendo Maquinarias Seguimos con las Quemas de camiones En Coyipulli Por ejemplo Quema de seis máquinas En Maquehue En el sector de la Araucanía En Contulmo Quema por segunda vez La casa del exalcalde Y el ataque Al bus escolar En Arauco Lo que es una aberración Es decir El nivel El nivel De atentados El nivel De atentados El nivel De violencia Se ha mantenido Pero se ha mantenido Pero se ha incrementado La cantidad El volumen Algo va a tener Que suceder Y desgraciadamente Lo que va a suceder Va a tener que romper Un equilibrio Y este equilibrio Que está en este momento Que a nadie le conviene Perdón Al gobierno le conviene Que Pero si Sigue sacrificando A gente Y ocupa Las palabras Que corresponde El gobierno Con el nivel De violencia Que acepta Mantener ahí Sigue sacrificando Personas Dejándolos O muertos Mutilados Heridos O lesionados Físicamente Y además Psicológicamente Si yo estaba Yo leí el fin de semana Una entrevista Que le hicieron A un personaje Jefe Director Presidente De este centro Nansen Este centro Noruego Que anda ahí Comilla Solucionando conflictos En la zona De la Araucanía Porque los noruegos Que poco deben Saber de Chile Les da mucho Por esta cuestión De los arbitrajes Los noruegos Se han metido A arbitrar Con el IRA Se han metido A arbitrar Con la ETA Se meten A arbitrar En la cuestión De la FARC Yo no sé A título de qué Yo insisto Los noruegos Poco y nada Deben conocer De Chile De su realidad De su historia Nada No es por despreciarlo Pero ese es otro mundo Y es otra historia A título de qué Tanto arbitraje Y cuando arbitran Lo hacen Introduciendo ahí La famosa expresión Del diálogo Cuando se introduce La expresión De diálogo En este tipo De entes Para conversar Con aparentemente Sociedades Contrapuestas Se desgració El sistema Se desgració Entonces El señor este Hacía un curioso Una curiosa Aproximación De lo que pasa En la Araucanía Yo decía Claro Este caballero Forma parte De este centro El gobierno Está de acuerdo Con que opere El centro Ojalá el gobierno Lo eximan De la obligación Que tiene En la zona En la zona roja Porque así se llama Así es Y que lo eximan De responsabilidad Porque el gobierno Como no tiene idea De lo que hay que hacer Y lo que quiere hacer No puede hacerlo ¿Qué quisiera el gobierno De ahí? Sacar a los militares Sacar carabineros Todo para que eso Fuera parte De un territorio Como dijo El señor presidente De la república Pues Territorio liberado Eso quieren Pero no lo van a hacer Porque no pueden Mientras tanto Estos arreglos A medias Que no sirven Bueno Tenemos que irnos Así dice don Claudio Así llegó El chacal del tiempo Don Claudio Nada es perfecto Y tenemos que irnos A nuestro intermedio musical Muy bien Y en esta oportunidad Le vamos a pedir A nuestros DJs Que nos coloquen El chilote marino Ah que bonito De Víctor Pavés Me encanta Con dos motivos O dos fundamentos En primer lugar Que el coarticjefe de la armada Inauguró ¿No es cierto? Inauguró El mes del mar En Puerto Montt En la quinta zona naval Y un homenaje también A todos estos chilotes Y chilotas Que son las que reman Porque el chilote Está comido curanto Y chapalele Y todo eso Este hombre tiene que descansar Sí Que son las que reman Y que son Las mujeres fuertes Ahí en Chiloé O en la tierra Un homenaje a ellos A todos ellos Por su labor Y por los ricos productos Que cosechan Tanto de la tierra Como del mar Nos vamos por algunos minutos Estimados auditores Estimados auditores Hemos regresado En este programa Revelando El día miércoles 3 de mayo En el mes del mar Eso Que hemos destacado Ya en nuestro primer bloque Recordando que El coarticjefe de la armada Hizo la apertura De este mes del mar En la quinta zona naval Puerto Montt La región De los lagos ¿Puedo hacer una observación? Sí El día de carabineros de Chile El aniversario Fue en Puerto Montt Sí Ahí la motivación Es otra Era otra Y ya Claro Porque la marina de Chile Yo sé que la inauguración Del mes del mar Ha sido en diferentes sitios Comandante de jefe Sí En Punta Arena Entiendo que fue el año pasado Sí Ha sido hasta Hasta en Iglesia de Pascua Sí Pero quise hacer el alcance De la maldad Sí Sí Ya Pero Pero Todos sabemos por qué No, no Si fue la maldad nomás Ya Bueno Eso efectivamente sucedió Y Bueno Puerto Montt Bonita zona Chiloé Ya escuchamos el chilote marino Víctor Pavés Qué linda es Es muy bonita Qué linda es Pero fíjate que Estaba Estaba entre Entre la duda Si era el gorro de lana O el chilote marino Ahora El gorro de lana Es como Es como canción nacional Ya Total ¿Quién no se la sabe? Total Total Además que tiene una música Muy pegajosa La letra La encuentro muy simpática Sí Habla mucho De lo que es Chiloé Y Las corrientes El canal El bote Voy pa' que yo Etcétera Todo La verdad que a mí me gusta mucho Muy bonita música Sí Sí Muy bonita Cuando uno escucha la melodía chilota Los acordes de esa zona Yo sé que suena autorreferente y repetitivo Pero no me importa Se parece mucho A la música De un sector de la península ibérica ¿Ah, sí? Sí, claro ¿Y por qué? Pues fue el último reducto español Bueno, claro Y hay una canción Que se atribuye a Violeta Parra Que es A la mar fui por naranja Y que creo que la popularizó Muchos años después Víctor Jara A la mar fui por naranja No la conozco Esa canción No es de Violeta Parra Es una canción asturiana ¿Ah, sí? ¿Qué tal? Vamos de que ponerla Sí, pues En la próxima ocasión Sí, pues Vamos de que A la mar fui por naranja Bien curioso el título Sí, pues Pero si tiene todo un tema ahí Pero bien Continuamos con nuestro programa Con los hartos temas que tenemos Ya hablamos un poco de Colombia Pero Colombia De Petro De Petro Está medio complicado Porque tuvo que hacer un cambio de gabinete Porque parece que Sí, como el tercero La gente que tenía Era tan buena Que le dijeron Oiga, no Con su programa No vamos a jugar con el país Entonces ¿Qué es lo que hizo? Cambió el gabinete No más Definitivamente Y el El gran El gran Mira la similitud que haya El El crédito que Petro tenía ahí Era el ministro de Hacienda Y el ministro de Hacienda No le aguantó Una serie de medidas Que quería tomar Porque iban a ir en contra Del bien común En contra del país Entonces lo cambió Yo no sé si hay símil Voy a dudar Mira El único símil que yo veo Es que El crédito Que en un momento determinado Tuvo aquí el gobierno Fue el ministro de Hacienda Que en mi opinión Dejó de ser crédito Yo creo que Y crédito Crédito está La palabra crédito Está relacionada Con credibilidad ¿O no? Sí Yo creo que sí 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 Y yo creo que El gran problema Que tiene actualmente El ministro de Hacienda Es la credibilidad Porque efectivamente En un principio Cuando lo pusieron ahí Como una señal de estabilidad Una señal de confianza Los empresarios Están contentos Medianamente Un hombre técnico Un hombre serio Pero en este momento Está en cualquier parte Lo que pasa es que yo Tengo entendido Que Marcel Es bastante apreciado En el circuito académico En lo académico Es apreciado Y es conocido Como Un técnico Confiable El gran problema Es que hay que ver A qué señor Sirve uno Si el vasallaje Tiene sus costos De manera que A Marcel Que es técnico Se le enfrenta El terrible problema político Claro Y cuando Ideológico Exactamente Y cuando hay una coalición Coalición Tan absolutamente Ideologizada Jerarquizada Y religiosamente ordenada Como es la del Frente Amplio Con el Partido Comunista Que tendrá muchas peleas Internas Las tienen Pero ese es otro tema Eso es lo que no pasa En la derecha Por ejemplo Que sabemos Todas las peloteras Que tienen Ellos no Entonces a Marcel Independientemente De su querer Se le debe complicar El tema con el sentir Sin duda Claro Ahora ¿Qué pasaría Si sale Marcel Y entra No sé Uno de estos ideólogos Del Frente Amplio Partidario De la Mazucato Sería un desastre Bueno El problema Es que ya estamos Viendo algunos efectos O más desastres Y muy desagradables Por lo demás En primer lugar El mercado laboral Se está deteriorando Sí Esa es una realidad Los empleos Que se han generado Han sido En el sector público Bueno Y efectivamente Ahí hay que hacer Una Una diferencia Porque Si bien es cierto El sector público Ha crecido El gran La gran excusa Que se está dando Y dice Oiga Sí conforme Pero los contratos No O las plantas Conforme Las plantas A lo mejor No han crecido Pero los contratos Del sector público Han aumentado Que en el fondo Es lo mismo Pero esa respuesta ¿Quién la da? Bueno Obviamente Los que tratan De justificar El tema Del incremento Del sector público Pero eso es impresentable Pero bueno Porque la planta No crecerá Como no crece No crece la planta Crecen los A contrata Y crecen los honorarios Claro Y a esa gente Hay que pagarle Igual Claro Exactamente Y para hacer No sé qué cosa Es manipulación Del lenguaje Y manipulación De las palabras Claro Pero lo concreto Es que el mercado laboral Se deteriora Y lo que es interesante Es que en cuanto A las encuestas Hay una visión Pesimista Es decir Cada día Disminuye La cantidad de gente Que cree Que Chile Puede llegar A ser un país Desarrollado Está muy lejos Y también Eliminar la pobreza Cosa que nosotros Estuvimos muy cerca De poder alcanzarlo Es decir Yo creo Bueno La pobreza Nunca la vamos a poder Eliminar completamente Pero sí Bajar los niveles Ojalá A menos de De todas maneras Menos de un dígito Y ojalá Que sea El dígito Lo más bajo posible Bueno Cada día La gente cree Menos que Chile Puede alcanzar eso Sin embargo Años atrás Estábamos muy optimistas En que sí Lo podíamos lograr Eso es lamentable Sí Lo que pasa es que Chile A ver Yo creo que en algún minuto Yo no sé qué tan cerca Estábamos del desarrollo De ser un país desarrollado Yo nunca creí mucho En ese discurso No lo creí Porque Uno anda en la calle Y uno ve A sus Con nacionales Y uno ve Qué pasa Sobre todo En la región De Valparaíso Uno ve La zona de campamentos Uno ve Las necesidades Ve el tema De los CESFAM Ve el tema De la atención primaria Y también De la atención Secundaria de salud Y uno dice No, no, no Aquí Chile desarrollado No, todavía no No Porque no nos podemos engañar Nosotros vivimos Es verdad En una zona privilegiada Vivimos en Viña del Mar O en Valparaíso Sobre todo en Viña del Mar Pero no podemos engañar Pero es una realidad absoluta Que desde hace 4 o 5 años 6 o 10 No sé A lo mejor La calidad de vida en Chile Se ha deteriorado terriblemente En Valparaíso Los campamentos Han crecido En forma Tremenda Dramática Y a esto Se le añade Porque no hay que negarlo La inmigración Ilegal Y excesiva Que es un problema Muy serio Que tenemos en este momento Sí Entonces ¿Estamos cerca del desarrollo? No Y con políticas Como las que pretende Implantar Este gobierno Menos Menos Porque este gobierno Está preocupado De la ideología Por sobre todas las cosas Para incidir En el desarrollo del país Desde la ideología Por ejemplo El Estado absoluto Protector Dueño de Manipulador de las masas Con el monopolio Prácticamente de la educación Aunque intentan Ocultarlo Y así los países No surgen Siempre nos ponen el ejemplo Pero en Noruega Hay mucho Estado Y en Finlandia También lo hay Perdón Pero quiero ¿Hacia dónde van En este momento? Claro Pero es que además La presencia estatal En esos países Es diferente Claro No se puede comparar La idea de social De democracia Con la idea De estos señores Pero hay un tema Pilar Que yo creo que es interesante Recordarlo en este momento Conforme El Estado Para generar O para dar curso A todos sus programas Necesita recursos Claro Y el Estado No genera recursos Los recursos Son los que obtiene A través de impuestos Que obviamente Se los cobra A todos los habitantes Y a los privados Es decir No puede haber Un Estado rico Si no tiene Una fuerza Privada Importante Que le genere Recursos Y le entrega A través de impuestos Que es lo que está pasando En este momento Y el mejor ejemplo Es el problema Del litio Y el cobre El cobre Ha sido Ha sido llamado El sueldo de Chile Y efectivamente De las De las Exportaciones De cobre De la explotación De nuestro cobre El Estado Se nutre De recursos Bastante cuantiosos Que han ido Disminuyendo Sin embargo El litio Que es manejado Por los privados Fue En este momento Quien más La aportó Al gobierno En recursos Para que el gobierno Pudiese desarrollar Sus programas Y ahí Viene La Ya lo voy a decir La estupidez actual Porque en este momento Tenemos el litio Somos uno de los países Que tiene Las mayores reservas En el mundo Y estamos todavía Discutiendo Quien lo va Quien lo va Explotar Si los privados O el sector público El sector público Ya dijo Que no era capaz Los privados Tienen el conocimiento Conocen el negocio Y lo están haciendo bien De hecho Insisto Han sido la mejor Fuente de ingresos Para el Estado Entonces ¿Qué estamos esperando En entregárselo A los privados De tal manera Que lo sigan desarrollando? Es que a la izquierda Eso no le gusta Pero Ahí vienen los ridículos Por otro lado Ellos quieren desarrollar Sus programas sociales Lo que me hace Dudar Que así lo quieran Y la otra Es que Es una tozudez Realmente Me cuesta entenderlo Entonces Cuando pensamos Que este gobierno Quiere Buscar la igualdad Quiere mejorar Las condiciones Etcétera Pero por otro lado Se niega A obtener Recursos para ello Perdón ¿Dónde vamos? Lo que pasa Que la izquierda Sobre todo Esta izquierda sudamericana Está con el lenguaje Todavía De la izquierda Más tradicional La originaria En tiempos Casi de la revolución Industrial En que los Los obreros Eran Verdad Maltratados Mal pagados Asinados Todavía está con ese discurso O de las huestes Yendo más allá De las huestes De la época Leninista O de la revolución Bolchevique Entonces Como están con ese discurso Todavía no lo quieren Abandonar Hacen ver Al Estado Como lo mejor Que le puede Acontecer a una sociedad Porque el Estado Lo hace mejor Que el privado Porque el privado Roba Porque el privado Se descontrola Porque el privado Se colude Porque el mercado Es malo Porque el mercado Es siniestro Yo diría El mercado es siniestro Cuando está descontrolado Naturalmente Como todo Lo que se descontrola Como todo Y como toda obra humana Pero lógico Entonces yo Qué impresentable es Y yo todavía No puedo entender Cómo es posible Que haya gente Que crea en el mensaje Como no sea Por una cuestión De repetición constante ¿No? Cómo se pueda creer En la opinión Y en los programas De gente Que ni siquiera Les alcanza Para comunista Porque además Para ser comunista Hay que ser muy inteligente Muy capaz Esta mezcla Que tenemos nosotros De anarquista De enfermos mentales De socialistas Democráticos Socialistas No democráticos Eso Eso Además También Eso no es comunismo Tampoco Así que yo Ni siquiera les daría Esa denominación Cuando la gente Habla del comunismo Por favor Si esta gente No le alcanza Esos viejos tercios Ya se murieron Esos ya no están Pero Pero estos son mucho peores Porque además Ni siquiera creen En las banderas Porque además Si yo creo En una Tengo una bandera Yo vivo de acuerdo A esa bandera Pero esta gente No Esta gente además Que son los líderes Y las lideresas Como se dice ahora De esta fanfarria Son los que se atienden En las clínicas privadas Mandan a los hijos A los mejores colegios De la élite Santiago O de las regiones Viajan a los lugares Yo me imagino Que no se la pasan En el centro de La Habana Ni tampoco en Caracas Entonces Viven del mercado Porque para ellos Es bueno Y viven de lo privado Porque para ellos Es bueno No para el pueblo Al que dicen respetar Que no lo respetan Para el pueblo Yo les digo Lo que tienen que hacer Cuando tienen que comer Y que es lo que tienen que hacer Claro Y está demostrado Empíricamente Y está demostrado Con un montón De estudios Que el sistema Que quiere implementar Este gobierno No funciona Y no es invento Y no nos hagan decir Que Cuba Venezuela Nicaragua Esos ejemplos Ya son de Chaya Esa gente Perdió la dignidad Y será su tema Solucionar sus problemas Hay otros ejemplos Que demuestran Que el sistema No funciona Hay un par de temas Aquí relacionados Con seguridad A ver Le llamó la atención Que los senadores Pidieron que las fuerzas armadas Resguarden Los juegos Panamericanos Perdón ¿Qué senadores serían eso? Estoy en absoluto Desacuerdo No los tengo En este momento en mente Pero el grupo de senadores Está pidiendo que las fuerzas armadas Resguarden los juegos Panamericanos Inmigrantes La Araucanía ¿Cómo se llama? Juegos Panamericanos ¿Qué tienen que hacer las fuerzas armadas? Estaban pidiendo el otro día Que encontraron los ambulantes No, no, no Eso es una ridiculez Eso no Las fuerzas armadas O sea No critican tanto La militarización De todo O sea Está bien que las fuerzas armadas No sé En Corea del Norte Anden danzando Por todas partes Pero no A propósito de eso Falta de respeto Ayer vi una larga entrevista Que se llama La pueden encontrar en Youtube Se llama En la mira de la inteligencia En la mira de la inteligencia Que es una entrevista Que le hace un señor De apellido Grandón Arturo Grandón Me parece que es Al vicealmirante Alberto Soto Recientemente En retiro de la institución Ya Y Alberto A quien lo conozco Mucho Y lo conozco Bastante Hace bastante tiempo Hace una descripción Muy clara De los problemas Que están sucediendo En este país Y Alberto Soto Tiene la autoridad Como para hacerlo En primer lugar El último puesto Que tuvo Fue comandante De operaciones navales Es decir Tenía bajo su control A todas las fuerzas De la armada Que estaban En el sector Del Araucanillo Y Obío Es decir Conoce el tema Interno Clarito Y previo a eso Fue comandante En jefe De la cuarta zona naval Con asiento En Iquique Así que el tema Del narcotráfico Y el tema De la inmigración También lo conoce Muy muy claro Es una larga entrevista Dura una hora cincuenta y cinco Ya Que está en YouTube Repito Se llama En la mira De la inteligencia Del señor Arturo Grandón O vicealmirante Alberto Soto En retiro Que hace un Análisis Muy claro Muy acucioso Y bueno Y obviamente Con información Muy 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 buena Porque él Él lo vivió Directamente Pero lo mira Desde un punto de vista Absolutamente Estratégico General Amplio Dando a él A conocer Digamos Qué es lo que se debería Hacer al respecto Para poder controlar Estos flagelos Pero Yo Súper modestamente Tengo una Estupenda opinión Del vicealmirante Alberto Soto Pero Yo creo que Él no No debe ser La única Voz autorizada Y que coincide En el diagnóstico De lo que pasa Y en cuáles Podrían ser Las soluciones No creo que sea El único No Indudablemente No Porque yo creo Que los problemas Que asolan a Chile La gente La gente que más sabe Los conoce No me cabe duda Seguramente Yo no Claudio Nuestro DJ Tampoco Pero ellos Y otros más Los saben Si el problema Que se hace La gente como yo O el ciudadano De pie es Si está diagnosticado El problema Y se conoce Feacientemente Cuáles son Las soluciones No para eliminar Todo Porque es imposible Yo sé que eso es imposible ¿Qué pasa? ¿Por qué no se implementan Esas soluciones? Y estoy pensando En este gobierno De la coalición Frente a amplio Partido Comunista Y también estoy pensando En el gobierno anterior De la coalición De derechas Y estoy pensando En el anterior Que era la del socialismo Democrático Y etc Porque este tema Lo que pasa Es que implementar Soluciones Para estos problemas Serios Tiene costos políticos Y los costos políticos Esa gente No está dispuesta A pagarlos Porque están dispuestos O están pensando En las próximas elecciones Entonces no los vamos A solucionar nunca Entonces efectivamente Y mientras esto No ocurra Una crisis Fuerte Una crisis violenta No se va a solucionar Y yo no quiero hacer Un paralelo Pero yo creo que Hay un artículo Que leí hace tiempo atrás Que Y está también en Youtube El año 73 Ese fue La culminación De un proceso Que se inició En el año 50 O que se venía Larvando Desde el año 50 Entonces efectivamente Cuando los gobiernos No miran el problema Y lo atacan Y lo solucionan De inmediato Obviamente Ese problema Se sigue agravando Si este tema De la inmigración No es nuevo ¿Cuánto tiempo Llevamos con la inmigración? ¿Y el tema Narcotráfico? ¿Cuánto tiempo En el narcotráfico? También El tema De la araucanía A ver Yo doy fe A mí me consta Porque yo estuve ahí Te estoy hablando Del año 2004 2005 Con los problemas Que existían En el lago Yeu Yeu El robo de marea De madera Perdón En Tiruat Contulmo Lago Nanalue Todas esas zonas Lo conozco muy bien Pero no solamente La recorre por tierra Si también por aire Es decir Estoy hablando Ya hace 20 años 20 años atrás Este tema Ya se conocía Y los gobiernos No tuvieron La voluntad Para poder Frenarlo En el momento Que había que hacerlo Y todos sabemos Que cuando tenemos Un problema Y no lo atacamos De inmediato Ese problema Rápidamente Se empieza a multiplicar Y aumentar ¿Qué intereses creados Habrá aparte De la ambición De los señores políticos Por mantener su poder Y llenarse de plata? Porque esto no es solamente poder Los políticos en general O sea Las excepciones Muy muy excepcionales Aspiran al poder A mantenerlo Y a llenársela A generar fortuna ¿Qué más allá De los políticos Que tenemos nosotros? Porque esto pasa En Argentina De otra manera Pasa en el Perú Pasa en Colombia Colombia ha sido Un desastre En el Brasil De alguna manera También Con otro prisma Venezuela ¿Qué decir? En Centroamérica En México México, sí En Estados Unidos La frontera sur Norteamericana ¿Qué hay Por sobre toda esta gente? Porque tenemos Un panorama Igual de repetido ¿Qué intereses creados Hay por sobre todo Nosotros? El narcotráfico Las platas Del narcotráfico Las platas Del tráfico De personas Las platas Del tráfico De armas Porque a mí me impresiona Ver a los terroristas De la Araucanía Con un armamento Fantástico ¿De dónde viene eso? ¿Quién se beneficia Con eso? Yo no creo que un senador Ni un diputado chileno Que no les alcanza Ni para eso Pero alguien Tiene que beneficiarse Alguien que está Es como supranacional Mira Yo creo que al final Podría ser Una de las razones A mi juicio Podría ser Una satisfacción Del propio ego Así como hay Asesinos Que son muy orgullosos De lo que han hecho Porque satisface Su propio ego Se dan a conocer Son conocidos Son famosos Tristemente famosos Pero famosos Al fin y al cabo Bueno yo creo que En los políticos Hay algo similar Hay una idea Pero ojo Aquí hay un tema Que también Y lo vamos a repetir Una vez más Aunque suene una pesadez Nuevamente una pesadez Los políticos están ahí Porque nosotros los elegimos Sí, claro No vienen de Marte Y ahí viene el tema Que nosotros tenemos Que tener mucho cuidado Elegir bien Elegir a personas Que realmente Nos den la tranquilidad O nos den la seguridad O por lo menos La impresión De que van a trabajar Por el bien del país Es decir Gente que tenga Espíritu de servicio público Y eso es válido Eso es válido Porque en una de las tantas Constantes Una de las tantas Constantes De la evolución humana Habla del altruismo Es decir Hacer el bien Por el prójimo A costa del sacrificio De uno Entonces ¿Qué sacrificio Uno tiene como político? Los sacrificios Como políticos A veces son bastante altos Sí, por supuesto Que lo son Sacrificio de la familia El tiempo Estar sujeto A escrutismo Un montón de cosas Sí, sí Pero tiene muchos beneficios También Por lo menos en Chile Exactamente Por eso que Esas dos cosas Tienen que estar equilibradas Y la persona que tiene Espíritu de servicio Tenemos que ser capaces De detectarla Y por ello Votar por esa persona Y exigirle A los partidos Que nos coloquen Buenos candidatos Y estar atentos A lo que hacen Y no olvidarse Que los candidatos Los senadores Los diputados Están ahí Porque nosotros Los elegimos Para bien Y para mal Y tenemos todo El derecho De exigir Lo que usted dijo Tal cosa Cúmplala Bueno Tenemos una decisión Ad portas Porque nos quedan Dos minutitos Nada más Para terminar el programa Tenemos que decidir Sobre eso Precisamente El día domingo Y hay que votar Hay que acudir A los locales De votación El que no El que tenga Que quedarse en casa Por razones de fuerza mayor Caso fortuito Por supuesto Eso es indiscutible Pero votar Es un derecho Pero también es un deber Hay una contrapartida Y hay que votar Por los que yo estime Por el que yo estime Es el mejor Es fácil Conocer a un candidato Hoy día Porque hay hemerotecas Y uno puede recurrir Perfectamente A todo lo que dijo Desde hace muchísimo tiempo Una de las grandes ventajas De la tecnología Este señor que hoy día Dice para mí La seguridad es todo Para mí Viva carabinero A ver, a ver, a ver Cuidado Que hace un mes Hace un año Desea otra cosa O aquellos que dicen Que el privilegio De las fuerzas armadas Es mío Perdón, perdón Las fuerzas armadas Son de todos El patriotismo No es monopolio De nadie De nadie Eso también hay que Tenerlo presente Y los copihues En la franja Del partido comunista Son altamente discutibles Así es que A votar Con Razón De todas maneras Muchas gracias a todos Y buenas tardes Y entonces dejamos Para el próximo programa Un comentario sobre Este libro de Carlos Peña Que se llama Hijos sin padre Sin padre, sí Que habla mucho De lo que estamos viviendo ahora Y ayuda a entender Un poquitito A la juventud actual Y especialmente A los que tiene En este momento El gobierno Que se creen Moralmente superiores Muchas gracias Estimados auditores Será hasta un próximo miércoles Y nos despedimos Junto con Pilar Y agradeciendo A Sofar Y a Claudio Alvarado El ídolo Y a todo El equipo Aquí de Radio Portales Que nos permite salir al aire Muchas gracias Y hasta el próximo miércoles En Radio Portales De Valparaíso Hemos presentado Revelando Un programa donde Se abordan temas De actualidad Contingencia Entrevistas Del ámbito nacional E internacional Revelando Es presentado Y auspiciado Por A Sofar Agil Asociación de Oficiales De la Armada De Chile En Retiro Asociación Gremial Sintonícenos En un próximo programa Buenas tardes Las opiniones Vertidas En este programa Son de exclusiva Responsabilidad De quienes Las emiten Y no representan Necesariamente El pensamiento De Radio Portales De Valparaíso Se inscreviven El sinn especial De la voz De la voz De la voz Oui Gracias por ver el video.